Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación por esta invitación. Muchas gracias Melina, Pablo, Alejandro. La verdad que para mí es un placer estar hoy acá debatiendo sobre las políticas públicas de juventudes y es un placer y un honor hacerlo en la casa que a mí me vio crecer, en la casa que me dio la posibilidad de estudiar lo que a mí me gusta, que es la ciencia política, aunque bien mi sede querida es la de Parque Centenario. Y también quiero agradecer a todos ustedes por tomarse el tiempo para venir a escucharnos a nosotros. Ahora sí, arrancando a hablar sobre uno de los puntos que nos pidieron, que era el presentarnos, el contarles quiénes somos, quiénes integramos el espacio joven del PRO y qué cosas hacemos. Yo les quiero decir que, como todo grupo, el espacio político joven del partido es un espacio heterogéneo, plural, donde la diversidad está a flor de piel y esto se da un poco en todos los grupos. Y es por eso que hoy nosotros hablamos de las juventudes y no de una sola juventud. Y esto, como aplica, esta definición aplica, así como a un grupo poblacional, también lo hace para todos los grupos, así como también en un espacio político. Lo cierto es que a la juventud del PRO la integramos jóvenes de distintas edades, algunos no tan jóvenes, que tenemos distintas experiencias, conocimientos, formación, y llevamos adelante distintas actividades. Pero más allá de la diversidad, hay algo que a nosotros nos une. Y lo que nos une, por un lado, es la figura de Mauricio, y por el otro, él es el concebir la política como una herramienta de transformación de nuestra realidad. Es el concebir a la política como una vocación de servicio. Y eso es lo que más allá de nuestras diferencias, nos une como grupo. Y nosotros desarrollamos distintas actividades, así como seguramente también lo hacen mis compañeros quienes hoy están en la mesa, así también como actividades sociales. Y por poner un ejemplo de una actividad social que hicimos hace poco, y lamentablemente esto se debió a las inundaciones que se produjeron en la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas, nosotros como grupo nos movilizamos para juntar distinto tipo de donaciones y llevarlos a una ciudad pequeña que está pasando Luján y Mercedes, que es la ciudad de Suipacha. Y lo cierto es que esa situación a nosotros nos generó sentimientos encontrados. Por un lado, nos dio mucha alegría y orgullo de ver a tantas personas movilizándose para ayudar al otro, a un otro que nos necesitaba, a un otro que no la estaba pasando bien. Y es así como en tan poco tiempo pudimos juntar distintos tipos de donaciones, hasta incluso lo que es, fue la movilidad para poder llevar todas esas cosas de acá de Ciudad de Buenos Aires hasta Suipacha. Y creo que muchas cosas siempre nos ponen a prueba a los argentinos y esas cosas es lo que refleja una de las virtudes que nosotros tenemos como sociedad y que es nuestra solidaridad. Así que claramente eso a nosotros como grupo nos enorgullece muchísimo. Pero sin embargo, esa situación también nos produjo mucha tristeza. tristeza de ir hasta Suipacha y ver en las condiciones en las que encontramos a esas familias que fuimos a visitar y a entregarle las donaciones. Y también nos produjo indignación, indignación ante la ausencia de un Estado provincial que no actuaba para responder las demandas y las problemáticas que hoy tienen los bonaerenses. Y en este sentido, a mí me da también orgullo el ver cómo en la Ciudad de Buenos Aires sí se trabajó esa temática. La temática, la obra hidráulica, ¿no? Porque el que se trabaje la obra hidráulica en la Ciudad de Buenos Aires, a nosotros nos permitió poder ir a la Provincia de Buenos Aires a ayudar a aquellas personas que necesitaban una mano. Y la verdad, lo cierto es que Mauricio llevó adelante una obra hidráulica que estaba postergada por años, una obra que se hacía por debajo de la tierra, una obra que a muchos políticos no les conviene hacerla porque es una obra que no se ve. Pero, sin embargo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, al hacer esas obras, le cambiamos la vida a más de un millón de personas. Hoy hay más de un millón de personas en la Ciudad de Buenos Aires que cuando llueve ya no tienen miedo. Y es por eso que nosotros nos metimos en política. Y hoy tenemos la posibilidad de poder ayudar al otro desde un espacio político, pero trabajar y hacer campaña para tratar de ganar la gobernación y así poder amplificar ese nivel de ayuda y así poder ayudarlos como grupo político, pero también a través de un Estado que esté presente y que atienda las problemáticas, las necesidades de todos los argentinos. Y por otro lado, también nosotros desarrollamos distintas actividades que están más ligadas a lo técnico y todo lo que está ligado a lo técnico en el Pro se aglutina a través de la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es la usina de ideas del partido y donde, como decía Melina, a mí me toca coordinar el equipo técnico de juventudes con el objetivo de diseñar las políticas públicas que Mauricio llevará adelante cuando suma como presidente a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, nosotros cuando nos conformamos como grupo, el 2015 nos parecía demasiado lejano. Nosotros nos conformamos como grupo en el 2012 y sin embargo veníamos haciendo distintos productos que a través de los cuales podíamos mostrarle a la sociedad cuál era la postura que tenemos desde el PRO en función de las políticas públicas para los jóvenes. Y es así como con el equipo, junto a legisladores y diputados nacionales, decidimos redactar un paquete legislativo nacional para los casi 10 millones de jóvenes que habitan en nuestro país. Y es así como el año pasado, el 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud, presentamos en el Congreso Nacional este paquete legislativo. Y en la presentación estuvimos, quienes representamos a la Fundación Pensar, también estuvieron los jóvenes PRO de todo el país, jóvenes legisladores de nuestra ciudad, como Victoria Roldán, que está presente, y todo nuestro bloque de diputados del PRO a nivel nacional, diputados nacionales. y para mencionarles y contarles cuáles fueron nuestras propuestas legislativas, una de esas propuestas es la Ley Nacional de Juventudes. Un proyecto que fue debatido por los jóvenes PRO de todo el país, un proyecto que en conjunto con los jóvenes lo debatimos también con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con los diputados nacionales, con funcionarios y referentes de nuestro espacio político. Ahora se está debatiendo en la Cámara de Diputados, también lo estamos debatiendo en conjunto con asesores de los diputados socialistas, radicales, que también presentaron un proyecto propio cada uno sobre la Ley Nacional de Juventudes. Y por otro lado, otra de las propuestas que presentamos fue un pedido al Gobierno Nacional para que suscriba a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que es el primer instrumento jurídico que los jóvenes de Iberoamérica tenemos donde se nos enumeran cuáles son nuestros derechos, así como lo tienen los niños también. Sin embargo, esta es una deuda pendiente que el Gobierno Nacional mantiene para con nosotros, los jóvenes, porque todavía no se suscribió a esta Convención Internacional en nuestro país y no sabemos cuál es la explicación. ¿Por qué hoy en nuestro país no tenemos una Ley Nacional de Juventudes y por qué hoy en nuestro país tampoco tenemos adherimos a una convención, a un tratado internacional? Son cosas que no nos explicamos, pero que vamos a seguir trabajando para poder darle mayor impulso y tratar de que estos derechos sean adquiridos por los jóvenes de nuestro país. propusimos proyectos que de alguna forma reflejan cómo nosotros desde el PRO concebimos que se tendrían que trabajar las políticas públicas para los jóvenes. y en este sentido les puedo mencionar la creación del Observatorio Nacional de Juventudes, la creación de la Encuesta Nacional Joven, que lo que buscan es que a través de un órgano técnico se lleven adelante prácticas de investigación cualitativas y cuantitativas con el objetivo de poder tener un diseño de a partir de esos datos que serían públicos y confiables poder diseñar las políticas públicas. Pero para nosotros la etapa de la política pública no termina ahí, sino que es importante poder hacer un monitoreo y una evaluación de las mismas para saber qué cosas están haciendo bien y así poder darles mayor impulso y conocer qué cosas se estarían haciendo mal para revertir, corregirlas y si es necesario tomar la decisión de bajar esa política pública y dar impulso a una nueva iniciativa que realmente dé respuestas a las necesidades, a las demandas y a las problemáticas que tienen los jóvenes. Y esto que yo les cuento, tanto lo del Observatorio como la encuesta, nosotros lo pusimos en marcha en la ciudad de Buenos Aires a partir del primer día que asumimos en el gobierno nacional. Pero antes de hacer esto, no es que nosotros desde el PRO inventamos la pólvora. Y lo que hicimos fue antes de asumir en el gobierno de la ciudad investigar, analizar cómo venían trabajando las áreas provinciales de juventudes para ver si algún modelo nos gustaba y poder llevarlo adelante. Y como conclusión, coincidimos con el modelo impulsado por el gobierno socialista en Santa Fe y es así como nosotros desde la ciudad de Buenos Aires tratamos de replicar ese modelo creando el Observatorio y la encuesta que la ciudad de Buenos Aires se hace cada dos años. Otra cosa que coincidimos con el modelo de Santa Fe es el concebir a la temática de juventudes como una temática transversal y esa transversalidad se tiene que reflejar en la estructura orgánica. Y es por eso que cuando nosotros asumimos en la ciudad de Buenos Aires el área de juventud dependía de desarrollo social y lo que hicimos fue llevarlo a vicejefatura de gobierno con el objetivo de que poder trabajar darle mayor jerarquía al área y que el área de juventud pueda trabajar de manera articulada y coordinadamente hacia adentro del Estado con cada uno de los ministerios porque lo cierto es que a los jóvenes nos atraviesan temáticas de salud de empleo de seguridad con lo cual el área de juventud tiene que llevar adelante este trabajo transversal no solo hacia adentro del Estado sino también hacia afuera del Estado trabajando con las organizaciones de la sociedad civil con las universidades con las empresas con los sindicatos con aquellas instituciones que de alguna forma trabajen la temática de juventudes y ahora para ir con una política pública en concreto que nosotros impulsaríamos en los próximos años a nivel nacional y que nos parece un acierto del gobierno nacional es el plan Progresar y con esto yo quiero poner sobre la mesa que en el centro de la escena para nosotros para quienes trabajamos desde el partido desde el PRO en el centro de la escena están las personas en el centro de la escena en este caso están los jóvenes no importa de qué color político sea una idea si es socialista si es del frente para la victoria si desde nuestro punto de vista esa idea realmente busca revertir una situación de desigualdad social la vamos a impulsar porque acá lo que nos preocupa es mejorarle la calidad de vida a las personas en este caso a los jóvenes ¿y por qué es un acierto el Progresar? el Progresar es un acierto porque lamentablemente en nuestro país hay un millón y medio de jóvenes que tienen entre 18 y 24 años que viven en situación de vulnerabilidad y de estos jóvenes el 63% no trabaja y de quienes no trabajan el 38% tampoco estudia y de quienes sí trabajan que representan el 37% de esta población casi el 90% lo hacen un empleo precario es decir que el joven no solo vive en una situación de vulnerabilidad social sino que también le vulneramos sus derechos laborales ese joven no tiene ni una obra social no se le paga no se les hacen los aportes jubilatorios no se le paga la vacaciones no se le paga el aguinaldo ¿a dónde los estamos destinando a esos jóvenes? entonces consideramos que les tenemos que dar para revertir esa situación de desigualdad el Estado el Estado le tiene que brindar a los jóvenes todas las herramientas que ellos necesitan para poder terminar sus estudios para poder formarse en los que más les gusta y para así finalmente poder adquirir un empleo de calidad y es así como nosotros vamos a mejorar y a darle mayor impulso al plan progresar con el objetivo de bajar los índices de déficit educativo tanto la repitencia como la deserción escolar con el objetivo de llevar adelante un plan integral que atienda las demandas en salud en empleo en educación con el objetivo de poner el foco en la temática de las adicciones y también en lo que es la salud sexual y reproductiva de nuestros jóvenes esto es un poco una síntesis de cuál es nuestra postura de cuál es la postura del PRO de cuál es la postura de Mauricio Macri ante las temáticas de juventudes muchas gracias de la postura de la postura